Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario y urgente, donde le voy a pasar la palabra al compañero Ernesto, donde va a justificar la urgencia. Muy buenos días. La necesidad de aprobar la liquidación que condiciona, bueno, la liquidación del contrato de Caseuro, el antiguo concesionario del contrato de recogida de residuos, está condicionada por esta modificación presupuestaria, sin la que no se podría llevar a cabo, es decir, es la que va a dotar este crédito para esa liquidación. Y teniendo en cuenta que esa liquidación del contrato tiene incluso varios expedientes judicializados y que esta liquidación que propiciará el aprobar esta modificación va a paralizar estos expedientes, pues creemos necesaria la urgencia de este pleno con el fin de poder agilizar los plazos en todo lo posible y poder finalizar este expediente. Muy bien, don Arteli. Sí, en relación a la urgencia, es un expediente que ya se trajo al último pleno, que era el tratenario urgente. En lo único, hablan de la liquidación, la liquidación del contrato ya fue aprobada por pleno en sesiones anteriores y eran, creo recordar que eran en torno a 80 y algo mil euros, lo que fue la liquidación que se aprobó en este salón plenario. Otra cosa es la revisión de precios, que es lo que realmente no se ha efectuado. Por lo tanto, no justificar la urgencia por la liquidación, sino más bien, si acaso, por el asunto de la revisión de precios. Nosotros entendemos que pueda ser urgente. Nos hemos opuesto en otras ocasiones a la declaración de estos plenos de tratenarios urgentes, justamente porque el hecho de convocarlos por urgencia evita que se puedan llevar los expedientes a comisiones informativas y hacer un especial análisis de los asuntos que se van a traer a pleno. En este caso, en concreto, el asunto sí se llevó a comisiones informativas urgentes, con posterioridad al último pleno que ha celebrado, por lo tanto, no nos vamos a poner. Nos abstendremos dejando a criterio de la corporación que se celebre o que se declare la urgencia de esta sesión. Muchas gracias. Don Maicor. El portavoz del Partido Popular. Sí, buenos días. Bueno, nosotros, desde luego, no entendemos la urgencia. En primer lugar, porque un expediente que se dejó, como se dejó de prestar el servicio, hace dos años, la ley es clara en ese aspecto y dice que las revisiones de precios hay que hacerse dentro de la vigencia del contrato. El contrato, por supuesto, está más que liquidado, bueno, no, está acabado y de ello se ha dejado prestar el servicio, como bien dije, hace más de dos años. Por otro lado, nos sorprende muchísimo que se traiga de esta forma urgente, ya no solamente urgente, sino urgente y, además, extraordinario. Porque si quiere cumplir una serie de plazos, no sé qué plazos, cuando estamos hablando de un contrato que hace ya más de dos años, o un servicio que hace más de dos años que no se presta, ¿no? Se alega en el expediente que puede haber un quebranto en las arcas municipales, pero, sin embargo, no se tiene en cuenta el posible quebranto que pueda haber en cuanto a los criterios de valoración o de aplicar a la hora de hacer la liquidación, ha sido incluso en contra, como se hizo en la anterior revisión de precios, en contra de los criterios del mismo interventor, ¿no? Y creo que en este caso, si no me equivoco, también algún interventor asume los criterios del anterior, ¿no? Por lo tanto, no vemos la urgencia de este caso. Don Ernesto, ¿algo más que añadir? A ver, aclarar varios aspectos. La liquidación que se trajo fue la del secuestro del servicio, no la del contrato. La del contrato no se ha efectuado. Es verdad que el componente más importante de la liquidación del contrato es la revisión de precios, que es el importe más amplio de esta liquidación. El volumen también importante es de interés en esta liquidación, por el hecho de que no se ha actuado en la duración del contrato. Es decir, estas obligaciones se generan de 2009 a 2020. Entonces, el Partido Popular también intervino o no intervino en este momento, como tenía que hacer en las revisiones de precios. Y de ahí, de aquellos polvos, estos lodos, con este volumen, y nosotros, pues lo que hacemos es, como hemos hecho tantas ocasiones, actuar por responsabilidad e intentar cerrar estos expedientes y que no dejara para el futuro que se enquiste judicialmente, como decía en mi primera intervención. Hay tres expedientes relacionados dentro de esta liquidación que están ya judicializados y que este procedimiento que iniciamos, pues entendemos que va a paralizar e incluso resolveremos lo que es la liquidación antes de que esos expedientes judicializados lleven a su fin en todo caso. Y de ahí, pues, como justificado, como en mi primera intervención, como decía, la urgencia. Don Artemi. Bueno, en cuanto a que… Un momentito, que no le da la palabra. Disculpe, señoría. El portavoz del Partido Popular, por favor. Ah, que al final me tocaba. Bueno, con respecto a que es un expediente, y creo que ese es bastante generoso con el empresario y con el ausdicatario del servicio, y ya veo que ustedes siempre resuelven los temas judiciales siendo excepcionalmente generosos con los contratistas en este caso, ¿no? Hace referencia a que de estos, aquellos polvos toslódonos del Partido Popular, el Partido Popular ya en el 2009 hizo una revisión de precios, utilizó los criterios que en aquel momento técnicamente se recomendaron, que son los que ustedes quieren aplicar hoy, son los mismos que ustedes quieren aplicar hoy, pero es verdad que en aquella época no había ninguna interventencia del órgano fiscalizador del ayuntamiento que dijera lo contrario. En este caso lo hay. En este caso lo hay. Por lo tanto, entiendo que se puede estar cometiendo un delito aquí. Y ya me sorprende, me sorprende, tanta generosidad, tanta generosidad a la hora de resolver los problemas judiciales con algunos empresarios. Es decir, se provocan en algunas ocasiones cuestiones judiciales que probablemente igual hasta se maldefiendan o se hace dejación contra la defensa, contratando a abogados de mucha simpatía y al final derivan en la pérdida de juicio. Y para evitar esa pérdida de juicio lo que hacemos es que somos generosos a la hora de negociar con los empresarios. Muy bien, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Astención? Vamos a proceder a la lectura del punto. ¿Deja un momento, por favor? No, votaron en contra el Partido Popular y se abstuvo el Partido Socialista. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 19-2022 en la modalidad de criterios extraordinarios y suplementos de crédito. Propuesto. Primero, aprobar la declaración de gasto de 3.180.154,47 euros en concepto de revisión de precios del contrato 92-GSP-01 Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras como un gasto necesario y urgente. Segundo, considerar recursos efectivamente disponibles para financiar los nuevos y mayores gastos por operaciones corrientes que expresamente se han declarado necesarios y urgentes en el punto anterior los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las condiciones del artículo 177.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Tercero, aprobar inicialmente el expediente 19-2022 de modificación del presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financiará, por un lado, por importe de 1.547.000 euros mediante el remanente de tesorería para gastos generales y, por otro lado, por la cuantía de 1.637.674,22 euros a través de los recursos excepcionales procedentes de operaciones de crédito a las que hace referencia el artículo 177.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, siendo las aplicaciones presupuestarias incrementar las siguientes y por los importes detallados a continuación. La aplicación presupuestaria 1.621.22.799, el concepto gasto por la prestación del servicio y sus revisiones de precios en el importe de 2.609.121,10 euros, y la partida 1.621.35.200, gastos correspondientes a los intereses de demora de las revisiones de precios en el importe de 571.000 euros, 0.33,37 euros, haciendo un total de 3.180.154,47 euros. El cuarto, exponer al público el acuerdo provisional de… exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncio. Muchas gracias. Don Artel. Sí, buenos días de nuevo. Como portavoz del Partido Socialista de Mogán, del PSOE de Mogán, he de decir que con este expediente me tienen desconcertado. Bien desconcertado. A todos he sabido que he sido muy crítico con la gestión económica de este grupo de gobierno, con su gestión económica y con su capacidad de planificación. Capacidad de planificación, de llevar los asuntos como corresponde, los tiempos que corresponden. Pero es que con este expediente, la verdad es que, como dije, se lleva en la palma. Voy a hacer una pequeña cronología para que me entiendan a lo que me refiero. El 30 de junio, el 30 del mes pasado, se desconvocó el pleno ordinario del mes, que estaba previsto para el 1 de julio. Con posterioridad, el día 6 de julio se convoca un pleno extraordinario y urgente para el día 7. O sea, el pleno en el que supuestamente se iban a llevar los asuntos que iban al pleno ordinario, el día 6 de julio se convoca un pleno para el día siguiente, el día 7. Y en esa convocatoria de pleno extraordinario, con sorpresa, vemos que se incluyen, aparte de los asuntos que iban a ir al pleno ordinario, se incluyen tres asuntos más. Uno que era relativo a la tarifa de los taxis, que desde el PSOE de Mugano estoy muy de acuerdo, pero van dos asuntos de un expediente que suma más de 1.200 páginas. Y se nos hizo llegar a las 4 de la tarde del día anterior, relativo a la revisión de precios del contrato de recogida de residuos y la liquidación del mismo y la dotación presupuestaria o la modificación presupuestaria al efecto. En definitiva, se trae un expediente que lo que pretende es pagar a una empresa concesionaria, 3 millones de euros más de lo que fue la adjudicación del contrato. En el pleno del día 7, como no puede ser de otra forma, y siguiendo los criterios que seguimos del Partido Socialista, solicitamos que esos expedientes de más de 1.200 páginas se quedaran sobre la mesa para un mejor estudio. Y, hombre, en esta ocasión, pues, se tuvo bien desde el grupo de gobierno, no todo es negativo, dejarlo sobre la mesa para automáticamente convocar las comisiones informativas, nada más terminado el pleno del 7 de julio. Se convoca a las comisiones informativas, desde el PSOE de Mogán planteamos las dudas que nos surgen y nos quedamos a la espera de la convocatoria del pleno extraordinario para esos dos asuntos que la alcaldesa había manifestado en el pleno anterior, que iba a ser el lunes o el martes de esta semana. Estamos a jueves. Se convoca el pleno extraordinario y urgente ayer, este pleno en el que estamos hoy, y con sorpresa vemos que solo aparece uno de los expedientes, el de la modificación presupuestaria para dotar de crédito en el presupuesto para dar cobertura al otro expediente. Desde aquí queremos preguntar qué ha pasado con el primer expediente, con el de la revisión de precios, que es en el que se determina la cantidad que vamos a tener que pagar y que vamos a tener que dotar. O sea, no se ha aprobado el expediente en el que se dice qué cantidad se va a tener que dotar y ya estamos dotando presupuestariamente por esa cantidad. Desde el PSOE de Mogán lo que está claro es que en relación a la revisión de precios hemos mantenido una línea clara. Nosotros ya en el pleno, un pleno del año pasado, el 26 de noviembre, se trajo un asunto que era levantar un reparo que había hecho el interventor de esta corporación en relación a la revisión de precios que se traía. Nosotros desde el PSOE de Mogán manifestábamos que nuestro criterio o apoyábamos el criterio que había tenido el interventor en su reparo. Desde la corporación decidieron hacer un expediente de levantamiento de dicho reparo. Nosotros no lo apoyamos. En esa línea, con la revisión de precios, esta que estoy hablando, que se dejó sobre la mesa, que debería haber venido hoy y que no viene, el interventor actual manifestaba en su informe que compartía el mismo criterio que el del informe del interventor anterior que reparaba la revisión de precios tal y como se está haciendo. Nosotros desde el PSOE de Mogán vamos a mantener el posicionamiento que mantuvimos. Creemos que se debe acometer esta revisión de precios tal y como establece el contrato, establece los pliegos administrativos del contrato que estamos operando y básicamente lo que sí queremos plantear es que nos quiten de la duda de cuándo se va a traer el otro expediente, porque hasta que no sepamos qué cantidad hay en ese, no tiene sentido darlo económicamente como vamos a hacer en el día de hoy. Muchas gracias, Partido Popular. Gracias, señoría. Bueno, nosotros vamos a entrar un poco en el fondo del asunto. Sí quería hacer una pequeña salvedad, ¿no? El Cosa de Hacienda, como es propio y habitual de esta corporación, pues siempre está con las niñadas de que ustedes fueron peores, y el tú más. Creo que un poco ya somos adultos y debemos superar esa fase, señor Ernesto. Y por otro lado decirles, mire, desgraciadamente se resuelve todos esos polvos, se resuelve de forma muy generosa siempre para los promotores y para los adjudicatarios. Es un poco sorprendente. Yo creo que le hemos hecho un gran favor. Creo que le hemos hecho un gran favor. Y además, no entiendo que aleguen a un quebranto las arcas municipales en el expediente, cuando el quebranto se puede estar produciendo, no escuchando a los interventores, que son los profesionales en el aspecto, independientemente de que haya algún funcionario, probablemente sin experiencia, que haga en forma contradictoria. Y es siempre y siempre amigo del Grupo Gobierno. Por lo tanto, yo les pediría que tú y así asumieran un poco de responsabilidad, un poco de responsabilidad, y pelearan, y pelearan este expediente y fueran a defender de verdad los intereses del Ayuntamiento. Porque estamos hablando de otra revisión de precios, y en este caso por casi 3.000 euros. Y me imagino, según se desprende de la última Comisión de Información, que el criterio de valoración va a volver a ser alejarse, alejarse de los criterios de intervención. Si ustedes se mantienen y mantienen los criterios de intervención, y lo defienden como debe ser, probablemente lo que haya que para la instalación sea muchísimo menos. Y, por lo tanto, no habrá quebranto municipal. Quebranto se va a producir precisamente con las decisiones que ustedes toman. Y, por otro lado, señor Ernesto, decirles que algo bueno lo hemos hecho. Porque, de hecho, el Partido Popular estuvo tres mandatos convernando por mayoría absoluta. Por otro lado, nos encontramos un Ayuntamiento distinto al que ustedes se encontraron. Nos encontramos un Ayuntamiento con una deuda de 30 millones de euros, ustedes lo encontraron con un beneficio de 40. Es la diferencia. Superamos la peor crisis que ha sufrido España en la historia. Disculpe, síñase al punto. ¿Vale? Mitin no, por favor. Síñase al punto. Si no, le veo obligado a retirar la palabra. Yo sé que a usted le conviene que yo diga... Bueno, que lo sepa. Y no aproveche la circunstancia de que sea portavoz para dar aquí un espectáculo público. Síñase al punto. Si no, le reitero, le retiro la palabra. Alcaldesa, yo estoy interviniendo educadamente en el pleno y no creo que esté dando ningún espectáculo. Síñase al punto. Me estoy ciñendo. Y no esté dando mitines políticos. Eso queda mucho para las elecciones, señor González. De todas maneras, decirles que, bueno, que, como le dije, el Partido Popular sacó tres medidas absolutas y la gente lo votaba por algo serían. Y además no votaban gratis. Y además no votaban gratis. Bueno, voy a retirar la palabra. Queda retirar la palabra. Compañero Ernesto. Vamos, un poco a nivel de dirigirme a la ciudadanía para dejar claro lo que estamos haciendo aquí. Existía un contrato, el antiguo contrato de gestión de residuos que anualmente había que revisar los precios como marca la ley. Es decir, no estamos aquí destinando una cantidad para pagar esa liquidación porque sí, sino que se habían generado unos derechos. Después de… Cogemos el expediente, llegamos en un proceso de mediación en una cantidad que yo quisiera que me pusieran sobre la mesa cuando dicen que estas cantidades no están… son desorbitadas. ¿Qué cantidades son las que se entienden por idónea? En el sentido de que nosotros entendemos que estas cantidades son… Este acuerdo es beneficioso para el ayuntamiento. Y que este acuerdo va a incluir, cuando venga su aprobación en su momento, va a incluir una cantidad muy importante de intereses porque desde 2009, que estaba mandando el Partido Popular, hasta 2020, que terminó el contrato. Yo no aplico lo del tu más, en todo caso sería el tu menos, es decir, inacción. En este caso, pues eso, aclarar a los ciudadanos. Ahora estamos aprobando la dotación de crédito, es decir, poner el dinero para que el expediente pueda ser aprobado cuando venga a este pleno, una vez esta modificación esté consolidada. Y no estamos hoy decidiendo la aprobación de la liquidación en sí, sino dotar el crédito para que cuando venga ese expediente a este pleno pueda ser aprobado. Gracias. Me gustaría que le contestara al compañero Artemi por qué todavía el expediente no se ha traído a pleno. Pues un poco por esto último que acabo de decir, es decir, hemos, ¿sabes? Es decir, la condición de tener dotado el crédito es necesaria para la aprobación definitiva. No lo vamos a traer como lo habíamos propuesto en el pleno de S.O.A. de arriba de la mesa, con una aprobación provisional y una definitiva, sino una aprobación cuando cumplamos el requisito indispensable de lo que es tener el crédito aprobado. Muchas gracias, don Artemi. Sí, hacer unas cuantas puntualizaciones de la intervención del concejal de Hacienda. Dice que nos ha dirigido a los ciudadanos diciendo que lo que se pretende es hacer una revisión de precios como marca la ley. No sé si se ha leído el expediente. La revisión de precios no se hace como marca la ley, se hace realmente como marca los pliegos administrativos, que están respetando la ley, por supuesto, pero se hace como marca los pliegos administrativos. Y es el interventor, anterior de esta Administración, el que decía que bajo su criterio no se estaba haciendo como marca la ley, sino todo lo contrario. Si usted, el informe de interventores, claro, está en el expediente. Básicamente, uno de los motivos, uno de los cuatro o cinco que exponían interventores, que se aplicaba para revisar esos precios, o sea, para pagarle demás a la empresa, se aplicaba a casi todo en la bolsa de gastos, sin cerro de personal, el incremento de precios al consumo de las materias primas, del gasoil y el combustible, cuando decía el interventor que solo debería ponderarse y aplicarse ese incremento de precios al consumo, que es superior solo a esa parte del contrato. Y eso lo ponía la ley. Por lo tanto, cuando dice que se hace como marca la ley, en este caso, el reparo de intervención, justamente lo que estaba diciendo es que no se estaba haciendo como marca la ley. Habla de los intereses, y vuelta con los intereses a correr para que no se generen intereses, y es la prisa que tiene la Administración. Señor Ernesto, el 26 de noviembre del año pasado se aprobó, se levantó el reparo de la revisión de precios anterior. El 26 de noviembre, antes de entrar en vigor el presupuesto de este ayuntamiento, podrían haber considerado desde la Consejería de Hacienda dotar presupuestariamente para esa revisión que ya estaba hecha y ya se había levantado el reparo, pagarla. Porque esa revisión de precios también genera intereses o ha generado intereses. Por lo tanto, si es para una cosa, para lo otro también. Parte de culpa también tienen en la generación de estos intereses. Pero, en definitiva, yo creo, y sumándome un poco a una parte del discurso que hace el Partido Popular, porque también ellos tienen su parte de culpa. En su momento revisaron el contrato, igual que lo están revisando ustedes ahora. Igual. Pero bueno, sumando una parte de la crítica que hace el Partido Popular, yo creo que lo que hay que se va a guardar son los intereses de esta Administración. Y para eso hay que correr un poco menos y arriesgarse a generar algo más de interés. si después el beneficio para la Administración va a ser superior, pues yo creo que está claro que tenemos que hacerlo con conciencia y con detenimiento. Ahora ya el discurso cambia. En el pasado decían que iban a aprobar o se iban a aprobar los dos expedientes al unísono. Ahora dice que no se va a aprobar ahora el otro expediente que se dejó sobre la mesa, sino que se van a esperar no a este asunto, no a esta aprobación, sino a que se apruebe definitivamente. En resumen, yo creo que del Partido Socialista consideramos que las cosas tienen que hacerse con calma, planificadas, porque puede ocasionar, preguntaba cantidades, están en el informe de intervención anterior. Tienen que hacerse las cosas con calma y esperemos que así sea. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, yo simplemente voy a corregir al compañero del Partido Socialista, al portador del Partido Socialista, porque dice que nosotros en el 2009 aprobamos un expediente exactamente igual. Tengo que corregirlo, decirle que no fue exactamente igual. Señor Artemis, cuando en el 2009 se aprueba esta revisión de precios, se hizo con informes favorables y sin ninguna seccionalidad. No hubo ninguna advertencia en el expediente por parte de ningún servicio técnico ni, por supuesto, la intervención que es el órgano fiscalizador que nos dijera que estamos contribuyendo ninguna ley. Todo lo contrario. Hicimos lo que jurídica y técnicamente se nos informó, porque eran los criterios de la anterior cooperación siempre. La diferencia ahora es que se apartan permanentemente de los criterios de la intervención y los órganos fiscalizadores. No sabemos por qué razón. Se habla del señor Ernesto, habla de que le cuantifiquemos, que digamos cuánto hay que pagarle. Mire usted, señor Ernesto, es tan simple como atenerse a lo que dice la intervención y utilizar los criterios de valoración que dice intervención y no coger los criterios más favorables para el contratista. ¿Por qué no? Ustedes han planteado el hacer el informe de valoración en función de las advertencias que le dice el interventor? Se dará cuenta que la cantidad a abonar será mucho menor, mucho menor y por lo tanto aquí sí puede haber un quebrante de las arcas municipales. Y yo creo que las cosas hay que defenderlas hasta el final. Y la verdad que me sorprende y es una lanza que le lanzo al grupo de gobierno, porque yo me consta que hay personas en ese grupo que son bastante honradas. No digo en este caso que estoy defendiendo a Cristina acusando a nadie, pero sí es verdad que se pueden ver metidos en un follón, en un lío judicial. Probablemente se pueden ver metidos en un lío judicial. Y yo lo que le digo es una cosa, el que se come la piña que se come el carozo. El que se come la piña que se come el carozo. Don Ernesto. A ver, si en 2009 una revisión de precios, ¿por qué hasta 2015 no fue revisando los precios automáticamente y no hubiésemos tenido nosotros ahora este saldo? Si en 2016 se levantó, se hizo el reparo, ¿por qué hasta 2021 no propició don Artemis el levantamiento de dicho reparo o la solución en base a dicho reparo siendo concejal de Hacienda y Contratación? Nosotros ahora estamos resolviendo un expediente que si dejamos en Quistar pues pasaría algo así como con los terrenos del cementerio unas laderas por las que pagamos 10 millones de euros donde tenemos el cementerio más caro de España que ese será el recuerdo que quede de la gestión del Partido Popular. No se olvide. Muchas gracias. Bueno, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Estupendo. Pues nada, con esto concluimos el pleno. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!